¡Una! ¡Dos! ¡Y ¡Tres! Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? Una aguja y un dedal, da tres vueltas y lo encontrarás. Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? ¡Una aguja y un dedal, da tres vueltas y lo encontrarás! Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido? Una aguja y un dedal, da tres vueltas y lo encontrarás. ¡Ey! ¡Jajaja! ¡One! ¡Una aguja y un dedal, da tres vueltas y lo encontrarás! ¡Y un dedal, da tres vueltas y lo encontrarás! ¡Gracias!